Hola, yo soy la doctora Mariana Solórzano y bienvenidos a mi canal de YouTube. Me da mucho gusto verlos por aquí. Bueno, seguimos con esta lista de reproducción que se llama La vida de un médico en Alemania. Y ojalá que ya hayan checado los otros videos, porque están muy interesantes. Y hoy quiero platicarles sobre los expedientes, porque para mí es totalmente diferente. Los expedientes en México y los expedientes aquí, bueno, son un mundo que nada que ver uno con el otro, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que en México había, este, eran así súper gordos y eran así como un metal duro, que odiaba yo tocar ese metal porque olía horrible. Y aparte tenían unos, todos los laboratoriales así doblados en miles de hojas. Y bueno, la verdad era un lío entender eso, muy complicado. Bueno, pues aquí todo eso es muchísimo más sencillo porque pues aquí hay mucha tecnología y los alemanes pues son aparte muy prácticos. En primer lugar, bueno, existe lo primero que se llama, lo primero del expediente que se llama Acte, que es simplemente una carpeta delgada que está hecha como de dos hojas. Solamente se abre y se cierra y tiene, se abre así y tiene los siete días de la semana ahí. O sea, hay espacio para siete días. En la parte de arriba tiene así las, la típica cuadrícula para poner los signos vitales. Entonces las enfermeras ponen ahí los, los puntitos y los palitos para saber la presión arterial y la frecuencia cardíaca y temperatura y dolor. Y después abajo, o sea, en forma de columnas, están los, los días de la semana. Les digo, son siete. Y hasta acá, en la primera columna, están los medicamentos. Así que, con simplemente abrir el expediente, ya ven, lo de siete días, no hay como que una hoja para cada día. Y, y bueno, las enfermeras ahí escriben, escriben, por ejemplo, si teníamos, si alguien tenía LASICS y tenía 1-0-1, o sea, 1 en la mañana, 0 en la tarde, 1 en la noche. Bueno, normalmente no se da así, más bien vamos a decir 1-1-0, 1-1-0. Y póngale que yo quise, que dije, no, pues necesita más LASICS, entonces yo pongo en la, se pone en las, en las órdenes, que es la hoja de atrás, solamente hay que escribir LASICS, como una flechita para arriba, 2-1-0, y entonces las enfermeras lo ponen. Así que, en esa, en esa hoja que les digo, abren y pueden ver al momento, o sea, cuál es casi, casi el tratamiento, ¿no? En siete días pueden saber, este, ahí se ve luego, luego, si tenía, si tuvo tres días LASICS, Sintravenoso, luego con este simbolito, se, se Upsetsen, Upsetsen es como suspende, se suspende, y después ya ven que solamente se escribe oral en la parte de arriba, y, o sea, es en realidad muy, muy sencillo. Además aquí, yo me acuerdo que en México había que hacer las notas de evolución, que eran también todo un, ay no, todo un show en las máquinas esas de escribir, que no sé si siguen existiendo, pero cuando yo existía, cuando yo estaba en México había, estaban las máquinas esas, y, bueno, era volver a escribir, que el paciente viene, bueno, muchísimo, para mí, pérdida de tiempo, y aquí es, bueno, abajo, en la, abajo de esos, de esa columna de los días, abajo hay un mini cuadrito así, literalmente está de este tamaño, y ahí es, ahí es donde puede escribir el doctor como su nota de evolución, que solamente hay que escribir súper rápido, por ejemplo, o sea, si la proteína se reactiva, ya bajó, rucleufig es como que, sí, ya se redujo, se regresó a su normalidad, volvió a su normalidad, así es, o puedo poner, o si pongo, Entonces, el paciente tiene dolor agudo en el pecho, entonces es, en realidad, en este cuadrito ahí ponen, ahí hay que poner muy concreto la información relevante, y para mí, bueno, eso está súper bien, esa practicidad, yo la, yo la amo aquí, porque no se pierden tiempo en volver a escribir toda la vida del paciente, y cuántas gallinas, y cuántos pollos, y, con cuántas personas viven un cuarto, y bueno, ay no, chodiaba eso, sí, así que, si no les gusta escribir, pues, anímense para que puedas venir acá, sí, bueno, eso, esa practicidad se me hace súper bien, luego, en la parte de, bueno, se puede levantar la hoja, y ahí es donde el médico escribe las, anordnungen, se llama, son como las órdenes, y ahí es donde pone, a partir de hoy, tal antibiótico, y ya no queremos darle, esterofonidin, absetzen, que es la, este, solución, solución fisiológica, absetzen, que se escribe aparte aquí como porcentaje, eso significa, este, absetzen, suspender, o sea, ni siquiera hay que escribir suspender, hay que escribir por, el porciento, y significa absetzen, y bueno, ya las enfermeras luego lo escriben en la parte de, de arriba, esa, donde les dije, donde se ve todo, y en ciertos hospitales, no en todos, hasta lo dividen por colores, por ejemplo, simplemente todos los medicamentos, que son tabletas, los ponen en azul, los que son, este, bloodfairdunum, como les dicen aquí, los, por ejemplo, wafarina, oxarelto, pradaxa, anticoagulantes, bueno, bloodfairdunum, esos, los ponen en rojo, o, clexane, o heparina, también los ponen en rojo, y los antibióticos, los ponen en verde, eso varía, pero también así, solamente con ver, pueden ver, pueden ver, este, tiene un antibiótico o no, etcétera, entonces es, muy práctico, que otra cosa les iba a decir, eh, bueno, y hay otra, ya les había explicado en otro video, que, que aquí se puede ver en, en la computadora, hay diferentes programas de computadoras, para los hospitales, yo conozco dos, he trabajado con dos, y ahí se ve la lista, aparece la lista de los pacientes, de toda la estación, y con hacerle clic, a cada uno, se ven los laboratoriales, y se ven los estudios, les digo, el ecocardiograma, gastos, gastoscopía, o radiografías, y, bueno, si alguien quiere también, a veces, los laboratoriales, por ejemplo, de, de patología, o de microbiología, algún, eh, cultivo, esos si llegan, aparte, impresos en papel, y, este, y entonces se pueden, aparte, hay otra carpeta, así como con argollas, esas que, se hace así, y se abre, ok, ahí se pueden, einheften, o sea, poner ahí en, las hojas, se ponen las hojas, ahí en la carpeta, y ahí se pueden tener, aparte, impresos, los, pues los resultados, si quieren, ¿no? para, por si alguien lo quiere ver en la carpeta, pero bueno, yo, pues normalmente no quiero verlos en la carpeta, se puede ver todo en la computadora, pero por cualquier cosa, existe otra, otra carpeta, donde están, los BFUNDE, los resultados, ahí, todo lo que está en electrónico, lo imprimen aparte, por si alguien, tiene ganas de verlo, no escriben, no imprimen los laboratoriales, porque no tiene sentido, nomás imprimen, los, les digo, lo de microbiología, o algunos resultados, así es, bueno, pues como pueden ver, es muy sencillo, y muy práctico, aquí la forma en cómo funcionan, los expedientes, no se pierde mucho tiempo en eso, y por eso, un médico puede hacerse cargo, de una estación solo, porque, si tuviera que escribir, como en México, notas de evolución, otra vez la vida de todo el paciente, pues no podría, pero como en el pase de visita, se puede escribir, rápido, cosas importantes o no, entonces, es mucho, mucho más sencillo, no se pierde tiempo en eso, y por ejemplo, si en, ahí también se escriben las cosas relevantes, en ese cuadrito, si alguien tiene guardia de noche, el Nachtdienst, y hubo alguna emergencia, o el paciente tuvo algo, por ejemplo, imagínense que tuvo, otra vez, dolor agudo en el pecho, entonces ahí, ahí pone el Nachtdienst, el que tuvo Nachtdienst, escribe, paciente tuvo dolor agudo en el pecho, le hicimos, electrocardiograma, y troponina, y salió todo negativo, nada de, este, Hebungen, nada de elevaciones del ST, y el EKG, era una ofelig, el EKG estaba normal, así que, pueden ver ahí la nota, si alguien escribió algo, este, algo relevante, así que, sirve muy, muy bien para documentar, cosas, bueno, pues ojalá que les haya gustado mi video, ya saben, suscríbanse, a mi canal de YouTube, y además, entren a mi grupo privado de Facebook, digo, digo, sí, de Facebook, que se llama, Médicos Latinos Aprendiendo Alemán Médico, y que estén muy bien, les mando muchos saludos, y, nos vemos, bye.